Sean todos muy bienvenidos a esta nueva versión de nuestros cursos de NLHPC para usuarios. En este caso vamos a realizar el curso avanzado. El contenido de este curso vamos a partir con un resumen, obviamente, del curso básico, el curso que ya habíamos realizado, a modo de que estemos todos en sintonía. Esperamos que todos los que estén en este curso hayan participado en el curso anterior. De lo contrario, igual van a estar todas las herramientas para poder realizarlo. Entonces, partiendo con un resumen del curso anterior, vamos a revisar lo que son las tareas con dependencia. Que es bastante importante para poder hacer un buen uso de los recursos de NLHPC. Seguido de ello también los arreglos de tareas que presentan una muy buena opción en el caso de tener muchos datos distintos sobre una misma simulación. Podría ser también una muy buena alternativa. Vamos a hablar de lo que es la computación paralela. Ahí nos vamos a detener un poco porque es súper importante acá que ustedes sepan cuál es el paradigma de programación en el cual están enfrentados, cuáles son sus programas y de qué manera pueden lanzarlos de manera óptima para que su funcionamiento sea adecuado. Y eso tiene harto que ver con el siguiente punto que es la subutilización y la sobreutilización de recursos. Así que aquí nos vamos a detener un rato. Vamos a ver bien algunos ejemplos. Vamos a interactuar entre todos. Y finalmente, la programación de tareas a través del contact de SLAM. La participación de este curso. Por otro lado, buscamos que la participación, como en todos los cursos que dictamos, sea bastante dinámica y participativa por todos ustedes. Así que les pido, pero encarecidamente, que abran su micrófono, utilicen el chat. Acá el equipo de soporte va a estar ayudándolos mientras yo presento. Va a haber personas del equipo que les van a ayudar a resolver dudas. Si tienen alguna duda, el equipo también, o si hay alguna pregunta bastante genérica, como para todo el equipo de soporte, me va a interrumpir, me va a decir, José, mira, sabes que Angelo está preguntando por equimotivo. Así que, por favor, les pedimos que sean súper participativos. Vamos a hacer ejercicios, los cuales es ideal que se ofrezcan como voluntarios. Sí o sí va a salir uno, así que ahí tampoco se van a salvar mucho. Pero sí que se ofrezcan, que lo realicen, independiente que sean o no voluntarios, se van a pasar cuentas de usuarios. Pueden ocupar sus cuentas personales o las cuentas de Stewarding que les vamos a asignar para este curso. Ahí escriben por el chat, preguntan. Esteban va a estar ayudándolos también para darle su login y su password a los que no tengan cuenta y se puedan loggear. Los que tienen cuenta pueden usar sus propias cuentas, pero también la idea es que vayan replicando todos los ejercicios que estamos haciendo. Cosa de que metan las manos y más o menos vayan familiarizándose bien con la línea de comando. El equipo obviamente lo estará acompañando en todo momento y al finalizar, que es lo importante para nosotros y se lo voy a estar repitiendo durante varios momentos, vamos a mandar una breve encuesta. No toma más de dos minutos. Yo creo que es súper simple. Son cuatro o cinco preguntas para evaluar el curso y si hay alguna aportación para poder mejorarlo. Así que por ahí también le estaríamos muy agradecidos ya que cualquier cosita que ustedes pongan ahí nosotros la podemos considerar y mejorar los siguientes cursos, lo cual a ustedes también les va a ayudar bastante. Como resumen del curso anterior, del curso básico, es súper importante que tengan claro. Teníamos distintos tipos de formas de enviar una tarea o de utilizar el cluster. Una era el uso interactivo, en el cual se requería la sesión activa del usuario y los parámetros para poder ejecutar era SRAM, seguido de un parámetro, el comando que quieran ejecutar y un argumento. En nuestro caso era SRAM, menos P de partición main, hostname. Y envía una tarea a SLAM y funcionaba mientras, obviamente, mi sesión esté activa. ¿Qué es lo que pasaba con este tema? Que mi tarea iba a durar mientras yo tuviera la sesión activa. Se me cae el internet, hay algún problema en la red, etc. Apago mi computador, tengo que ir a tomarme un café, una reunión y tengo que llevarme al computador. La tarea se muere. Entonces, para evitar ese problema, teníamos la siguiente opción, que era a través del uso de script. Un script en el cual contiene los recursos que yo voy a requerir. No necesitas tener una sesión activa, simplemente lo ejecutas con el comando sbatch, seguido de mi script .sh o .sbatch. Y cada tarea que yo envío en ese momento, va a tener un identificador que va a ser un job ID y el cual me va a servir para poder identificar la tarea, ver los scripts. También me sirve para verificar el estado en el cual está funcionando, poder revisar los logs que están de salida, de error, y poder hacer un seguimiento, monitorear, o bien, en caso de tener algún problema, poder escribir un ticket al equipo de soporte y nosotros poder revisar sin ningún inconveniente lo que es, ya que con el job ID vamos a ver específicamente cuál es la tarea que falló. Volviendo atrás, había un tema que era nuestro gestor de recursos, que es SLAM, que es nuestro gran orquestador de procesos y tareas, el cual maneja la cola de trabajo, es decir, y la forma de conectarse era bien sencilla. Aquí está el usuario, a través de csh, ahora con el puerto 4603, se conecta a través de internet y va a caer a cualquiera de los dos nodos de acceso, leftraru1 o leftraru2, que son nodos que corresponden a una partición que nosotros llamamos de pack. Luego, se monta el home del usuario en cualquiera de estos dos nodos de acceso, se monta el home del usuario en nuestro gigante Storage IBM Spectrum Scale de 4 petabytes, y cuando ustedes lancen una tarea a través de ese batch o a través de ese run eligiendo una partición, SLAM va a saber y va a ocupar cualquiera de estas particiones que tenemos disponibles. Como ustedes saben, o si no lo saben, se los digo ahora, está la partición main, la partición general, Larchman, B100, MI100 y MI210. Estas últimas tres son para el uso de GPUs, GPUs de NVIDIA y GPUs de AMD Instinct, las últimas dos. Y la partición de back que corresponde al leftraru1 y 2, que es el nuevo login donde ustedes acceden. No sé si hasta el momento hay alguna duda respecto de de este breve resumen que hemos hecho, ya que es importante que sepan que también teníamos ciertos parámetros para el uso de SLAM, y acá están los parámetros para poder asignar una tarea, el nombre de la tarea, el menos J, la menos P era para elegir la partición, cualquiera de las que teníamos. Cada partición obviamente va a ser un grupo de servidores conectados entre sí para poder procesar tareas. El menos N, que es el número de procesos que yo voy a requerir, menos C, la cantidad de CPUs asignadas a ese proceso. Siempre el valor N, el valor C y el memper CPU. O sea, N y C van a ser siempre uno en su defecto, si ustedes no lo incluyen en su script. Y el menos memper CPU va a ser mil, en el caso de que ustedes no lo incluyan. También está el parámetro en el task per node, que es para ver cuántas tareas quiero ejecutar en cada nodo. Muy importante, ya que si el nodo que estoy ocupando es de la partición Lashman, y tiene 44 CPUs, y estoy pidiendo 44 CPUs, el ideal es que yo lo grupo de 44 tareas por nodo. Cosa de que todas las tareas quepan en un puro nodo, y haya una comunicación más fluida. Ya que si yo pido sin el task per node, y pido las 44 tareas, si hay 44 servidores disponibles que tengan una CPU al menos disponible, podría que caiga mi tarea en 44 servidores distintos, y la comunicación entre ellos va a hacer que sea muy lenta la ejecución del programa. Tenemos los parámetros para poder generar los logs de simulación, y los parámetros para poder asignar un mail, un correo, para que me lleguen todas las notificaciones de cuando la tarea entró, cuando la tarea se procesó exitosamente o defectuosamente, y cuando finalice. Entonces, un script a través de sbatch se va a ver de la siguiente manera. Vamos a partir con un numeral, exclamación, userbinbatch, seguido de sbatch menos j, el nombre que yo le voy a asignar a mi tarea para poder distinguirla del resto, menos p, la partición que voy a ocupar, por ejemplo, acá en este ejemplo la partición main, partición que tiene 256 cores por cada nodo, que es bastante, menos n1, menos c1, en este caso es una tarea serial, memoria por cp1000, y los parámetros de correo de usuario, y el log de salida. Ese sería un ejemplo básico de un script sbatch. Otra manera de poder generar script bastante importante es poder utilizar nuestro generador de script. Generador que está en nuestra wiki, wiki nlhpc.cl barra generador de script. Si ustedes ingresan acá, van a tener la opción de poder seleccionar ya sea el tipo de partición que vamos a ocupar. En este curso vamos a ocupar una partición que no está acá, que es una partición que tenemos oculta que se llama laps. Así que si hay que interactuar con el generador de script después hay que modificar un poquitito. Y acá ustedes van seleccionando el tipo de programación o paradigma de programación que van a utilizar, ya sea serial, open mp, mpi, o híbrida. Que lo vamos a ver en este curso. Así que, por favor, un poquito de paciencia que lo vamos a revisar. Y ahí ustedes ingresan su correo, el nombre que van a asignar la tarea. Y este generador de script, este desarrollo bastante bueno por parte del equipo de desarrollo en el HPC, les permite poder seleccionar sin equivocarse el número de proceso, el número de CPU, y la memoria que van a asignar como memoria máxima. Si ustedes se pasan en este parámetro, es decir, momento, estás pidiendo más memoria de la que puedes ocupar. Así que, por favor, reúscala. Ya, también ayuda para los jobarray y las tareas que vamos a ver a continuación. Así que, eso sería el generador de script. Y ahora ya vamos a entrar de lleno en la presentación. Vamos a empezar a hablar un poquitito de... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Brandon Usuga hace la consulta. ¿Se recomienda usar guión N y guión C iguales? Por ejemplo, 50 CPU y 50 tareas por nodo. Brandon, en el fondo va a depender el tipo de paralelización que quieres utilizar, si va a ser OpenMPI o... OpenMP o MPI como se asignan el número de CPU y las tareas por nodo. Pero eso lo va a mencionar José un poco más adelante. Ahí va a poder entrar en detalle. Ya. Gracias, sí. Sí, lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero como te dice Esteban, sí, sí, es verdad. Eso depende mucho del paradigma que está utilizando la programación. Entonces, las tareas con dependencia, ¿cuál es la importancia de estas tareas que nos permite aplazar la ejecución de nuestras tareas? Todos los trabajos que vamos a lanzar serán indicados a continuación como un prerequisito de la ejecución del trabajo anterior. Acá nosotros podemos ejecutar tareas que dependan dadas las opciones que tiene el dependency, tareas que dependan del estado de finalización de la tarea anterior. Entonces, ocupamos este parámetro menos menos dependency de SLAM para el uso de las tareas con dependencia. ¿Cómo nos podemos imaginar las tareas con dependencia? Como un trencito donde cada vagón es una tarea que nosotros vamos a procesar. Entonces, primero tenemos la tarea 101 y si esta tarea finaliza bien o mal va a pasar la tarea 102, 202, 303, 404, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que puede ilustrar bastante bien el potencial que tiene una tarea con dependencia. Imaginemos que usted utiliza una simulación que genera varios pasos dentro de la simulación, pero no todos los pasos van a ocupar todos los recursos que yo estoy pidiendo. Usted va a correr WORF con 256 cores, pero esta simulación digamos de experimento operativa o como se llame, en algún minuto va a descargar datos desde alguna fuente externa y esa descarga de datos puede demorar una hora de descarga de datos, lo cual es bastante común cuando son muchos datos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que esa descarga de datos va a estar ocupando los 256 núcleos que yo estoy pidiendo, cuando en realidad la descarga la podría generar con un núcleo, dos núcleos, tres núcleos. Entonces, si tenemos este ejemplo en el cual nosotros vamos a descargar una información, luego la tenemos que procesar donde realmente vamos a ocupar todo el potencial, todo el músculo que le estamos pidiendo a esta infraestructura. Y después viene otro proceso que es respaldar los datos, pero respaldar los datos tampoco requiere mucho uso de CPU, como tampoco comprimirlo o moverlo a un directorio diferente. Entonces, la opción que nos permite las tareas con dependencia es que cada uno de los procesos requiere distintos recursos y van a ser ejecutados en distintas particiones. Podríamos dividirla en la ejecución dependiendo de la disponibilidad y no se puede continuar con el siguiente paso si la tarea anterior no ha finalizado correctamente o no se da alguna de las condiciones que requiere para que continúe la siguiente tarea. Entonces, como ejemplo, vamos a ejecutar un S-Batch de un script que tenemos creado que se llama descargar datos. Vamos a ejecutar ese script y nos va a generar un JobID. Cada vez que nosotros lanzamos la tarea se genera un JobID. Posterior a ello, lanzamos una nueva tarea la cual va a tener como dependencia con este parámetro AfterOK que lo vamos a comentar un poquito más adelante estos parámetros y vamos a ejecutar un segundo tarea y va a tener la dependencia del Job de la tarea anterior. Es decir, cuando la tarea anterior finalice de manera exitosa por favor empieza a procesar los datos. Antes no. Dejamos la tarea encolada en nuestro sistema con la petición de recursos pero una vez que termine la tarea va a entrar y va a estar disponible. Y así seguidamente podemos tener otra dependencia un AfterOK de la tarea anterior que es el JobID que termina en 191 lo ponemos como dependencia acá y generamos otro Sbatch para respaldar los datos. Y finalmente comprimir los datos y finalmente ya una dependencia para enviar los datos a algún servidor o lo que se requiera. Siempre con el parámetro de dependencias. Entonces una vez que usted envíe su tarea se va a ver de la siguiente manera en el nuestro gestor de tareas si usted hace una SQ va a ver algo parecido a lo que se ve acá. Una tarea que está en ejecución que es la descarga de datos y las siguientes tareas que van a estar con ese parámetro de... José ¿Sí? Una consulta ¿Lo que estás diciendo ya hay que estar haciéndolo en nuestra máquina o en realidad estás haciendo una visión general? ¿En cuanto a estar corriendo los códigos ahora mismo? Ah, acá para el curso Sí No, no, no más adelante vienen los ejercicios Ay, ay, ay que recién está descargando los del link Muchas gracias Sí, no, no te preocupes ahí vamos a empezar a generar las instancias para que empezamos a procesar y ver bien cómo funciona todo Aquí hay un ejemplo general y ya viene el ejercicio a continuación Entonces como yo le mencionaba utilizar las tareas con dependencia nos va a permitir que grandes procesos podamos dividirlos en pequeños procesos y ejecutarlos de manera adecuada pidiendo la cantidad de recursos necesarios para esas tareas ¿Ya? No necesito 256 núcleos para estar dos horas bajando datos desde alguna fuente externa ¿Ya? Entonces ese es el potencial de estas tareas También le permitimos a otro usuario que sea más fluida en la reserva de recursos y la ejecución de tareas ya que esta plataforma es compartida y obviamente la idea siempre es cuidar un poquitito los recursos para que todos puedan tener y sabemos que todos en realidad necesitamos ejecutar tareas que eran para ayer En mi experiencia trabajando me da cuenta que siempre uno necesita correr algo que ya está trazado en algún plazo así que por favor denle una vuelta lo vamos a revisar ahora no va a ser difícil poder ejecutar tareas con dependencia y también les va a permitir que en la medida de que falle algo en su tarea ya está modularizado es decir sé que me falló el script de proceso el script de descarga está bueno el script de preproceso está bueno me falla el script de procesar datos la sintaxis para una tarea con dependencia es súper sencilla como vimos en el ejemplo anterior el comando es batch seguido de este parámetro menos menos dependencia el tipo de dependencia que vamos a necesitar el job id de la tarea que fue ejecutada anteriormente y el script que voy a ejecutar como dependencia un ejemplo es batch menos menos dependencia es igual after ok job id procesar data otro ejemplo es batch menos dependencia after any el job id y enviar data entonces los parámetros after el trabajo se ejecuta después de que el primer trabajo comenzó si ustedes ponen dependency after sí o sí se van a lanzar las siguientes tareas esa es la dependencia el after ok que yo creo que es uno de los más importantes se ejecuta sí o sí si la primera tarea o la tarea anterior finalizó de manera correcta también está uno que es el after not ok que podría servir cuando yo tengo una seguidía de tarea y dependiendo del resultado de la anterior podría saber que ejecutar este se ejecuta la tarea si es que el trabajo anterior finalizó con error y la after any en realidad ejecuta la tarea una vez que finalice el trabajo anterior pero le da lo mismo si finalizó de manera exitosa o no exista serían las variantes que podríamos asignar a las tareas con dependencia dicho lo anterior esperando que alguien se ofrezca como voluntario para poder compartir su pantalla y realizar este ejercicio vamos a proceder con el primer ejercicio de este curso este ejercicio consta en descargar a través de git de nuestro git del nrhpc el curso avanzado eso les va a permitir descargar una carpeta en la cual van a navegar adentro de ella y van a ir a la parte de curso avanzado ejercicios job dependencies y ahí hay un script que se llama mainscript.sh y nos vamos a tener ahí vamos a revisar acá en conjunto qué es lo que hace este script qué otros scripts existen aquí y el orden en que se van a ejecutar y vamos a ejecutarlo la partición que vamos a utilizar en este caso es una partición que está para las cuentas que son student no sé si ya están todos con cuentas los que van a participar o si todavía a alguien le falta pero cuando ejecuten con esta cuenta student la partición va a ser labs y labs es una partición que está oculta está destinada para estas cuentas que es el antiguo para los más antiguos la antigua partición slims que tiene 20 CPUs por nodo y se ejecuta entonces para poder ver las particiones ocultas en este caso o el estado de tareas sq-a nos va a permitir ver el estado de tareas ya que el comando sq-a secas no va a mostrar nada acá vamos a hacernos la siguiente consulta qué pasa con este script si cambio donde aparece dependency after ok por after not ok qué podría suceder en la ejecución acá vamos a revisar una predicción vamos a hacer la prueba vamos a ver qué es lo que va a pasar si cambiamos alguno de esos parámetros perdón José disculpa me escuchas sí sí hola José sabes que bueno mientras están yo entiendo que mucha gente está tratando clonar recién el repositorio yo ya lo traté de hacer pero me sale un mensaje de error que dice espérame la misma persona que hago partir pantalla para ver el error ¿puedo? ¿puedo? ya sí de todas maneras mejor el error de otros alguien más está compartiendo puede solicitar el uso compartido o sea no puedo compartir hasta que me autoricen voy a dejar de compartir yo ya un segundo ya esto acá abajo dice estaba clonando y acá abajo voy a probar si no mal veo te falta el HTTP antes de GitLab de hecho mira lo voy a copiar en el chat mira ahí está todo sí lo voy a copiar viste que sale Git perdón perdón sí no se preocupe siga compartiéndonos hay que primero entrar al ahí está no sí ¿te gusta? nos comparte pantalla y ahora sí va a ser súper sencillo vamos a poder todo opinar ahí sí y en la instancia ahora sí José entonces en este caso no hay diferencia si lo hago con mi cuenta personal no yo lo hice con mi cuenta personal está bien no habría diferencia pero sí la partición habría que cambiarla no vamos a ocuparla porque las cuentas personales no tienen acceso a esa partición ah ya ¿y cuál ocupamos José nosotros? ¿Main? ¿O general? ¿O cuál? ¿General? ¿Larsman? ¿Cualquiera? ¿Ya? Ahora alguien que tenga cuenta student quizás por un tema de de la de la ejecución de la tarea va a ser más más fluida con estas cuentas ya que no hay una cola que estén esperando hay alrededor de siete personas que tienen cuenta de estudiantes que deberían compartir pantalla Esteban los tiene debidamente identificados Cualquiera que pueda compartir lo agradecemos y les vamos a ayudar en todo momento así que no tengan miedo y y si les va a costar algo les vamos a enseñar así que es la instancia que tienen para para poder aprender Oye y si le pasan una contraseña student a María Viviana doctor también podría ser ok el de vida aprovechando aquí María Viviana te voy a pasar un nombre de usuario y una contraseña para que lo puedas probar de estudiante vale gracias y te estoy mandando el mensaje por el chat Brandon Javier también piden Rodrigo Carla recuerden recuerden que los que se ofrecen tienen punto extra después en la prueba ya José yo me voy a ofrecer una letra acá aló vale ya ok Viviana mientras tú ocupas la cuenta de student acá alguien se ofreció para poder compartir ya en el siguiente dame un segundito sí porque voy a compartir el visual studio que tengo dale no hay problema estoy conectando dame un segundito ya mientras voy a compartir pantalla dame un segundito ya desktop one ya compartí cierto debería estar viviendo aquí una pantalla de visual studio ¿está bien? excelente entonces voy a abrir la carpeta open my folder porque me conecté a un telestrado pulso avanzado y aquí me voy a poner ok y ya estamos abriendo ah punto señal ya abrió entonces esto ejercicios vamos a poner job dependencies y main script y voy a abrir una terminal acá para excelente estamos perfecto revisemos este script ¿qué es lo que ves tú acá que estaría haciendo? partimos con el user de embaixo obviamente ya esto es como un script digamos que que contiene todas las tareas que hay que hacer y que están anidadas con dependencia en vez de estar poniendo ahí paso por paso en el terminal va a ser directamente con este script primero ejecutamos básicamente el script download data as batch que está acá lo cual creo que tiene que ver con bajar algún repositorio perfecto lo que está haciendo esto es básicamente vamos a lanzar este trabajo lo cual tendrá este nombre es una tarea secuencial básicamente tiene un uso de memoria de mil no sé si son mil megabytes son mil megas y el archivo de salida básicamente se va a guardar en la carpeta logs y tendrá esta configuración donde esto va a estar relacionado con la dependencia con el ID del trabajo claro no sé si voy muy rápido no va bien le da 22 segundos creo si le hacemos un slip de 22 segundos simplemente para va a demorar tampoco en descargar que no vamos a alcanzar a ver después cuando hagamos el SQ menos A no se va a alcanzar a ver lo que está haciendo perfecto ese tiempo ya crea un directorio data descarga los datos ahí y termina esta tarea exacto y aquí utilizo solamente el módulo de Intel 2022 para hacer esto cargamos el toolchain de Intel 2022 más adelante también vamos a hablar un poquito de los toolchain entonces volvemos acá al main script y lo que hace esto supongo es que este comando AWK en Linux tiene que ver con el registro de proceso digamos por lo que te muestra acá lo que te va a mostrar la terminal una vez que ejecuta el comando exacto esto va a estar relacionado con este valor que va a salir que yo supongo que tiene que salir el ID del trabajo que uno va a ejecutar ahora efectivamente entonces esto es súper importante o sea súper bueno porque te automatiza un poco la tarea de rescatar el ID ese comando como está ahí ustedes lo pueden ocupar en sus próximos scripts que van a empezar a ocupar las dependencias y lo van a guardar en la variable download job ID exacto exacto entonces como queda guardado en esta variable ahora tengo una dependencia la cual es otro proceso ya que va a estar relacionado con el archivo processdata.spatch la cual va a utilizar este ID y va a ejecutarse una vez de que el resultado de esta ejecución sea exitoso exitoso un after ok y de igual forma se utiliza este comando de Linux para tratar de rescatar ese valor del ID y guardarlo en esta variable la cual nuevamente va a haber un siguiente trabajo con dependencia la cual va a ser compressed job ID que es el ID de este ¿cómo se llama? de esta tarea ¿ya? de esta tarea claro de esta tarea perdón si estoy bien y nuevamente esta tarea se ejecuta una vez que el resultado de la ejecución anterior sea exitoso los echo que aparece acá son básicamente las salidas que uno muestra en pantalla una vez que esto haya finalizado o haya sido encolada digamos haya pasado a cola y lo último acá es que hay una especie de archivo backup data batch no sé voy a revisarlo me interesó otro script claro sí otro script que va a ser cosas pongamos no sé si es necesario que lo describa o sea no tan necesario o sea pero si lo vemos acá básicamente va va a mover los datos que generaron del archivo comprimido anteriormente perfecto perfecto entonces aquí la misma filosofía o sea una vez que la tarea anterior haya sido ejecutada y sea la salida exitosa esto se va a ejecutar ¿ya? donde acá básicamente se utiliza la variable de la id de la tarea anterior que haya finalizado exitosamente esto se ejecuta y el id se guarda en esta variable y con eso ya finaliza el main job una vez que la tarea anterior haya sido finalizada genial genial eso a los restos de los que estamos acá en el curso no sé si queda alguna duda respecto del funcionamiento del script y de las variables como las estamos presentando ya que yo creo que este script deberían después guardarlo ahí va a ser como la biblia para poder automatizar procesos de esta manera entonces ya vimos lo que hace el script vimos que existen distintos scripts dentro si quieres puedes ver el de process data por ejemplo que tiene un poquitito más de información y aquí lo estoy abriendo ese script como ven acá también utiliza pocos recursos ya que no requiere mucho para el ejemplo carga dos toolchain intel o sea carga el toolchain intel y carga python ya que va a ejecutar otro script que se llama python process data es un script súper sencillo de python que la verdad las cosas va a transformar todo lo que está en minúscula a mayúscula sobre una lista que descargamos que corresponde a a una lista de registro de de covid de covid de las funciones que se hicieron en covid durante el año 2020 al 24 va a transformar todo lo que sea en minúscula lo va a guardar en mayúscula ahora se puede ejecutar el script y luego vas a ejecutar el comando sq menos a para ver el estado de las tareas pero también podríamos ocupar y no sé si tú estás familiarizado con el comando watch no no estoy familiarizado con ese comando ya si estoy en cuenta personal ahora ah perfecto entonces deberíamos cambiar las particiones que están ocupando los scripts ya que no vas a poder lanzar en en la partición labs podría ser partición general ya ok voy a donde es el main script ay me perdí acá ¿dónde está la partición? al principio en menos p menos p labs ahí por ejemplo ya ese uno tengo que mandarlo a general a general claro general y lo sigo siendo secuencial ¿cierto? sí sí pero tenemos que modificar los otros scripts también todos para que no eso sí no problema general el tercero es compressed data también general y el cuarto acá también listo ya entonces sin ejercicios broad dependencies ahí está y aquí para ejecutar el main script lo hago con spatch spatch ya el main script ya listo y pongo skew no sé ahí está y está pendiente vamos a revisar acá se demora poquito sí disculpen una consulta alguien está compartiendo pantalla para ver lo que hacen para ver si es lo mismo que yo obtuve ah sí yo estoy compartiendo ah ya no veo que en serio yo sí lo veo Waldo cualquier cosa creo que quizás sí yo también es que el nuevo Meet el nuevo Zoom tienes que poner arriba hay unos tabs está el Meeting y al lado está la pantalla de Jube como si fueran pestañas Waldo exactamente reciente usando el Zoom Workplace efectivamente hacia ahora con pestañita ya puede ocupar el comando puede ocupar el comando que se llama watch w-a-t-c-h watch 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 espacio sq menos a ok ya se está ejecutando el cuarto el backup claro ya está ejecutando el cuarto proceso como te ves van entrando en orden y no tienes que estar lanzándolos tú a mano exacto bueno me gustó ¿cómo se sale esto? terminó ahora si si haces control c control c excelente hace un ls ya deberían estar creadas cartetas y cosas dentro del si están ya de hecho ahí están están los datos procesados y en la carpeta logs están los logs de cada de cada proceso exacto ahí está la salida es ahí dice las tareas están encoladas finalizar trabajo así que como les digo considero que es una muy buena opción obviamente ustedes lo pueden ejecutar ya con simulaciones más grandes donde requieran más recursos pero sí destinar el el recurso en la tarea que lo requiere ya que más adelante vamos a ver así un pequeño spoiler las cancelaciones de tareas lo que es su utilización sobre utilización entonces muchas veces una tarea que demora mucho tiempo descargando datos o comprimiendo datos que no requiere tanto proceso puede caer en nuestro en estas categorías y ser cancelada con nuestro sistema así que eso si quieres ahora me da el pase para yo poder ok voy a dejar de compartir muchas gracias vale gracias a ti ya listo antes de continuar por acá Fabiola si solo una consulta genérica del el comando what cuál es la diferencia con que sea solamente SQ porque al mirarlo vi que era la forma como te da lo queda iterándolo cada cierto segundo el mismo SQ en vez de estar haciendo SQ menos A tú le das el watch y te quedas fijo hay otros parámetros que tú le puedes dar al watch como para para el tiempo cada 10 segundos cada 20 segundos ah ok porque yo puse una laya si tengo un P entonces lo veo es útil dejar una abrir varias terminales no sé porque yo dejo un watch LS en un directorio y y estoy viendo si es que se creó la carpeta o el archivo que necesito en vez de estar haciendo cada rato en el caso de las tareas en el curso y sirve esto como para para ver cuando esta tarea entra ah ok bueno muchas gracias aló disculpe antes que continúe lo que pasa es que estaba yo gualdo acá estaba estoy ejecutando ahí el 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 main el script y dice ese batch error solo los usuarios que pertenecen a este grupo course pueden utilizar estos nodos sí eso pasa porque tú lo estás ejecutando en tu cuenta personal ya y el script principal como lo hicimos con el con el amigo que me ayudó ocupa una partición que se llama laps y esa participación está destinada solamente para las cuentas de student es una partición oculta tú deberías cambiar el menos p y poner una partición general o la o la que la que esté disponible dependiendo obviamente de otra cosa que vamos a ver más adelante en el curso que son los toolchain pero tú lo podrías cambiar por general en todos los scripts y no tendrías problemas para poder ejecutar por su cuenta personal entonces ya vimos lo que eran las tareas con dependencia ahora vamos a otro tipo de tareas que se llaman arreglos de tareas los job array esto también es bastante útil y importante y nos permite lanzar muchas tareas una cantidad n tareas y a veces todas estas tareas requieren los mismos recursos o sea van modificando pequeñas cosas es decir necesito ejecutar una tarea en específico que procesa datos pero tengo 100 sets de datos distintos o 100 archivos distintos a procesar entonces en vez de estar haciendo algún cicloforo estar lanzando tareas tras tareas se pueden hacer estos arreglos de tareas ya es decir vamos a agrupar el lanzamiento de las tareas y vamos a asignar a cada tarea un valor único mediante alguna variable de entorno en este caso la variable es una variable que existe que se llama signo peso slam array tags id y para poder lanzar tareas con job array incluimos nuestro script es batch el parámetro menos menos array igual y acá vamos a poner un índice este índice lo vamos a ver a continuación tiene relación con este ejemplo por ejemplo nosotros necesitamos procesar un archivo de datos todos los archivos tendrán un nombre correlativo como data1.csv data2.csv hasta el data300.csv cada uno de los procesos a ejecutar van a requerir la misma cantidad de recursos los vamos a procesar todos con el mismo script es decir que va a pedir 20 CPUs por nodo una cantidad de memoria RAM de 1000 o de 2000 que es lo que yo sé que voy a ocupar y queremos agrupar además lanzar un máximo de 20 procesos al mismo tiempo es decir lanzar tandas de procesos lanzame 200 procesos con 200 inputs distintos entonces la manera de poder hacer esto sería por ejemplo ejecutar nuestro script batch que ya hemos visto anteriormente seleccionamos nuestra partición en este caso seleccionamos la partición main esto es totalmente ejemplo después vamos a hacer un ejercicio n1c2 ya un proceso con dos cores 2000 de memoria el correo de quien lo está enviando cargamos python y ejecutamos de esta manera python el script que yo quiero ejecutar la data de input va a ser data y un bajo y este parámetro que es slant task id y acá lo importante estamos seleccionando el array igual 1 de 1 a 300 que son 300 los ejecuciones que necesito porcentaje 20 en tandas de 20 de 20 tareas ejecutadas en grupos este porcentaje a mayúscula y porcentaje a minúscula corresponde al job id y al índice de cada tarea lo cual nos va a permitir una vez que finalicen poder ver el el ¿cómo se llama? el log ver diferenciar entre el job id y el id de cada tarea y esta es la variable de entorno que habíamos mencionado anteriormente de slant array to save ya no sé si queda alguna duda y si no probablemente la podamos ver en el siguiente ejercicio así que aquí también le voy a pedir que alguien pueda compartir su su pantalla y podamos revisar este una consulta José esa presentación que tú estás compartiendo es la misma que está en el sí sí ya es la misma si han tenido alguna pequeña modificación se van actualizando en el mismo git pero siempre se mantiene ese repositorio actualizado ¿ya? ¿alguien que se quiera ofrecer? ideal que tenga cuenta student para poder lanzar la partición labs y de manera yo puedo sí perfecto voy a voy a dejar de paciencia sí por favor sí toda la paciencia del mundo no te preocupes voy a dejar de compartir ok y ahora entre la carpeta job arrays perfecto ya entonces ya está en la carpeta primero que todo se puede ejecutar con svatch el primer skill que es para descargar los datos para poder trabajar acá 0-1 sí ya sq-a para ver el estado de esa tarea si es que entró finalizó ya está corriendo yo creo que ya termino porque este tiene un slip de 22 así que si haces un ls probablemente ya estará en la carpeta del archivo está todavía corriendo sí ah un ls no este script yo le di un ahí está el 0-1 en data si puede realizar la data ahí está ahí está la data ya ok volvamos un directorio más atrás y revisemos el contenido del script mainjob.svatch ya entonces ¿qué es lo que estamos pidiendo en este ejercicio? ves que hace este script y modificarlo de manera que envíe 16 tareas con índices que vayan de 0 a 15 en grupos de 4 8 y 16 tareas vamos a partir por 4 tareas uy pero aquí yo no tengo cómo editar perdón BIM V o Nano Nano yo creo que este va a ser más fácil Nano 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 y el nombre del del sí ¿ya? ¿sí? uh ya acá vendré algo ya ok entonces ¿qué modificamos? acá arriba claro acá tenemos la partición lab tenemos n1 c1 nos falta incluir algunos parámetros que lo vimos en la presentación que sería el parámetro después de la última línea ¿no es cierto? claro ya gato dispatch y acá menos menos array y aquí tengo que ver en dos partes si quieres ver la presentación igual las otras personas les pueden su lado sí así que abran su micrófono acá lo importante es que todos vayamos aportando y el índice que en este caso va a ser uno menos trescientos por ciento veinte uno menos trescientos por ciento por ciento veinte ya y otro más no 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 hasta ahí nomás hasta ahí nomás allá sí así que tiene que poner los out y r ok ok no ahí está el log ahora ¿qué es lo que necesitamos en este ejercicio? vamos a ejecutar dieciséis tareas con índices que vayan desde el cero al quince en grupo de cuatro tareas ¿alguien se le ocurre cómo hacerlo? pueden abrir su micrófono tendría que del uno al perdón del uno del cero al quince ya habría que cambiar esos números entonces por cero por quince y en grupos de de cuatro tareas de cuatro entonces ¿así? sí perfecto perfecto ¿por qué estamos elegimos este este parámetro cero quince porque mi entrada si tú te fijas en las regiones abajo tengo dieciséis regiones solamente para procesar ¿ya? si las contamos van a ser dieciséis por eso son dieciséis la cantidad total que quiero procesar si fueran cien le podríamos cien podríamos tomar un archivo de entrada también acá yo en este caso solamente elegimos designar regiones que son las que están dentro del archivo que queremos procesar y en ese caso en esos casos tiene que ser desde cero no de uno puede ser también desde uno eso uno lo define si pongo uno no se salta uno me refiero no se salta uno a dieciséis uno a dieciséis ya ya ahora estamos listos para guardar control x x y y y y ahora creo que file name to write enter 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 nomás ok ese es el uso de nano super facilito oh me gustó ya ahora ejecutemos la idea es batch si haces un sq menos a ahí están entrando las tandas de tarea entran cual de tarea puedes hacer un watch w a t c h watch espacio sq menos a para que vayamos viendo cómo va avanzando esto como ves ahí entraron las tareas tiene un job id y se salieron se salieron ya ya se alcanzaron a distributar todas todas ya para salir de acá en este modo de pantalla control c ya si eso había hecho recién recuerda que que siempre cuando o la q control c creo que es control c ya si control c si recién lo había hecho pero no sé si está matando algo al hacer eso o no si te fijas ejecutaron y ve acá en lo que alcanzamos a rescatar la 4, 5, 6, 7 y cuando te metiste tú ya estaban las 8, 9, 10 y van avanzando ahí te va indicando cuál es el el ID del lote que lanzó pero lanza de cuatro tareas y ahí están los resultados de todas las de todas las regiones ya este script básicamente lo hicimos cortito pero suma suma por región busca en nuestra tabla grande de datos descargados busca por región y te suma el total de fallecidos por por esa región perdón no me perdí con eso perdón ¿entro algo ahora o no? ¿hago algo? no 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 te estaba explicando nomás lo que hacía este este script calva pregunta si el video se graba esperamos hoy día mismo tenerlo en nuestro canal de youtube así que ahí vamos a enviar un correo después de agradecimiento donde está el canal y y si no responde la encuesta calva te enviamos te enviamos el video no el video queda en el canal pero así como les dije les voy a recordar durante la presentación por favor respondanos la encuesta ya que para nosotros nos permite mejorar este curso obviamente es la idea eh sería la ejecución de de tareas a través de jobarize espero que que le haya quedado claro acá hay documentación en nuestra wiki también donde pueden buscar un poco de tareas de jobarize pueden hacernos consultas también cuando con timen conveniente y le idea yo tengo una duda ¿puedo hacer? si mi programa usa más de un input para una misma tarea tengo que poner el mismo array en los dos archivos y debería entrar debería entrar sin problema o hay que hacer algo más y tú podrías poder en vez de tomar esta lista que yo creé de las regiones tú podrías hacer algún ciclo en ls que te vaya tomando los nombres de los inputs y los va generando como entrada ya así que eso se puede hacer todo para poder determinar la entrada y el resto sigue como lo vimos en el curso o sea en la presentación así que si tienes más dudas igual después nos puedes escribir con el ejemplo en particular y con gusto te ayudamos ya así que también los dejo a todos invitados a hacer sus consultas respectivas ya ahora voy a continuar con la presentación ahí sí se ve perfecto ¿cierto? sí estamos por aire perfecto ya entonces ahora llegamos a otro punto ya que es súper importante y que había una pregunta al principio era respecto de los parámetros n y c cómo ir modificándolos dependiendo si sumo uno o incremento el otro etcétera y eso ya tiene directamente relación con lo que vamos a ver a continuación que es la computación paralela que yo creo que todo está un poco familiarizado con lo que es la computación paralela que nos permite obviamente de manera simultánea utilizar recursos computacionales en el cual utilizamos este concepto de dividir y denserar dividimos un problema en pequeñas partes y resolvimos cada parte de manera simultánea ya lo cual nos permite descomprimir o descomponer una tarea en pequeñas instrucciones y finalmente ejecutarla en distintos procesadores para esto se necesitan ciertos mecanismos de control y coordinación ahí están los paradigmas de computación está nuestro gestor de tareas también SLAM que nos ayuda también a trabajar y a designar los recursos y acá tenemos el ejemplo clásico de lo que sería una tarea secuencial aquí a la derecha y a la izquierda una tarea que sea paralela una tarea secuencial tomamos un problema lo dividimos en n partes y cada parte va siendo en esta colita en esta fila va entrando a que esta CPU la procese y entrega un resultado y va uno a uno en cambio en este otro ejemplo a la izquierda tenemos un problema que se podría decir acá que se descompone en cuatro partes y cada parte en pequeñas partes y hay CPU distintas procesando entonces debería ir cuatro veces más rápido que el problema de la derecha eso nos permite disminuir los tiempos de ejecución de un programa y son mecanismos que se ocupan en este tipo de plataformas así que yo creo que estamos totalmente claros ahora hay problemas que si se pueden paralizar problemas que no se pueden paralizar ya también eso depende del de la simulación o del script que vamos a ejecutar siempre doy el ejemplo que si tengo que hacer un hoyo de cinco metros no puedo hacer cinco hoyos de un metro y juntarlo o sea no es paralelizable entonces hay tipos de son paralelas tenemos paradigmas de memoria compartida que lo vamos a hablar ahora después vamos a hablar del paradigma de memoria distribuida y después del paradigma de memoria compartida y distribuida que se llama híbrido y eso ya tiene relación con estos parámetros que nos preguntaban al principio partiendo por lo que memoria compartida este es un paradigma en el cual múltiples procesadores acceden y comparten un espacio de memoria común añade concurrencia para poder ejecutar distintas instrucciones al mismo tiempo y obviamente nos permite descomponer este problema en una serie de instrucciones para ejecutar en paralelo este es el clásico ejemplo de memoria compartida o que también le podemos llamar OpenMP OpenMP es una interfaz de programación paralela de memoria compartida se compone de directivas de compilación librería y variedades de entornos y portables escalables lo cual otorga una interfaz muy sencilla para los desarrolladores ¿Qué podríamos ver en Tarea OpenMP un ejemplo de la siguiente manera Hola Hola yo quedé con una consulta cortita Coméntala por favor Había un ejemplo que pusieron que cargaban el módulo Python sin la la versión entonces me surgió la duda si es que esa una opción era un puro ejemplo si es que se puede poner solamente el programa o claro la dependencia sin el slash y la versión y por defecto te carga el módulo en su última versión o era parte del ejemplo nomás Mira es parte del ejemplo siempre hay que poner toda la especificación lo ideal es que si tú estás utilizando un software con alguna versión en específico sepas cuál estás utilizando porque puede ocurrir en el ejemplo de Python que una versión Python 3.7 por ejemplo tenga un montón de librerías y la versión Python 3.10 tenga otras librerías disponibles entonces si actualizas una versión más nueva tal vez vas a requerir solicitar la instalación de nuevas cosas o ajustar un poco tus scripts pero debería funcionar de cualquier forma si colocas solamente el módulo se va a cargar el módulo más nuevo disponible con excepción de que exista alguno marcado por defecto dejamos siempre el más nuevo por defecto ya perfecto muchas gracias ahí volvió José también ideal siempre poner la versión ya que tal vez esa versión que te cargó por defecto no es compatible con tu código o trae funciones nuevas o deprecó otra entonces lo ideal siempre es indicar qué versión está utilizando de momento si tienen dudas por favor realícenla si tienen comentarios también puedo aprovechar una consulta no de esto específico lo que pasa es que ahora viendo esto del este editor el BIM y el otro Nano eso siempre se editan por línea no se pueden editar como por columnas cuando las cosas están ordenadas por columna es una consulta súper básica pero es que no ocupo esas herramientas si se puede pero tienes que leerte ahí el manual de BIM o Nano y ahí te pero existe la posibilidad ahí la primera persona que estuvo compartiendo pantalla lo conectó con Visual Studio Code que también es bastante bueno es mucho más cómodo bien poderoso Michelle Studio ya perfecto gracias voy a compartir la pantalla entonces espero que ya estamos y ya empecé con este ejemplo ya entonces las tareas de tipo OpenMP ejecutan un proceso el cual utiliza múltiples CPUs ya entonces acá siempre el parámetro cuando lance una tarea que sea del tipo OpenMP va a ser el N1 y corresponde al proceso y el valor C es el que nosotros vamos a ir incrementando toda tarea que sea OpenMP de memoria compartida es decir que la vamos a ejecutar con muchos procesadores pero no va a escalar a más de un solo nodo es decir la puedes correr en la partición main con los 256 núcleos que tiene si la quieres correr en dos nodos con 256 ocupar 512 ya no va a ser no va a ser posible ya entonces siempre que se va a dar la tarea de tipo OpenMP el parámetro N que va a ser los procesos va a ser un proceso con la cantidad de CPUs que yo quiera asignar y se va a ejecutar como se ve acá en el ejemplo vamos a seleccionar la partición el valor N que va a ser 1 C20 y bueno la memoria por CPU y el comando que queramos ejecutar entonces ahora si alguien puede compartir pantalla podríamos ver un ejercicio que viene que es la ejecución de una tarea del tipo OpenMP no sé no sé si alguien se ofrece yo si es posible claro por favor voy a dar el el pase para que puedas compartir sí ahí se ve perfecto ya entonces en OpenMP sí cuál la el el ya mira lo primero acá vamos a ingresar a esta carpeta OpenMP acá vamos a ver algo que es súper súper importante que es aquí de tener un poquitito se acuerdan que estaba la instancia de ejecutar tareas de manera interactiva ¿cierto? acá hay un comando interactivo que está acá en la presentación que es SRAM no sé si puedes copiar el comando o lo voy dictando dictamelo por favor SRAM SRAM espacio menos menos P T Y espacio ¿así? sí espacio menos P espacio LAPS que es la partición LAPS espacio menos N1 espacio N espacio 1 espacio menos C 1 y espacio BASH BASH sí ¿qué estamos haciendo en este caso? estamos solicitando ingresar a un nodo de la partición LAPS con estos recursos que me di que es N1 S1 de manera tal de que yo esté dentro de ese nodo en particular ya le doy enter si te fijas ahora cambió tu arroba antes era arroba al extract 1 ahora n001 ya ahí estoy en el nodo CN001 sí ingresé al nodo CN001 ¿para qué nos sirve esto? y aquí va de paso para los que a veces quieran compilar algún software o algo en particular de manera personal esta nueva infraestructura del NLHPC tiene una diferencia en la cual ahora tenemos particiones nuevas que son las particiones main y particiones para para el uso de GPU y además de la partición Lestratu Lestratu 1 y Lestratu 2 que son de la partición de BAC que tienen procesadores que son de la familia AMD antiguamente todo era Intel entonces cuando tú querías compilar algo lo compilabas en 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 de BAC y generas tu ejecutable que era para plataformas de procesadores Intel lo que sucede ahora que a veces tú necesitas compilar código o ejecutas código que está para Intel pero ya no lo puedes ejecutar en main porque main tiene procesadores de la familia AMD entonces si tú quisieras ingresar a un nodo de la partición Intel puedes pedirlo con este comando sran menos menos pti menos p puedes pedir general o large que son nodos Intel menos n1 menos c1 y ahí puedes ingresar ese nodo particular para compilar con las variables correspondientes a ese tipo de arquitectura un poco más adelante voy a hablar de la arquitectura los toolchain y les voy a explicar un poquito más en detalle este cambio en nuestra infraestructura ya espero haber sido un poquito claro ahora carguemos el módulo ML espacio Intel 2022.00 Intel barra 2022.00 el slash normal ya 2022.00 cargado ahí cargamos el toolchain de Intel y también vamos a cargar un ml espacio la primera en mayúscula de open la primera en mayúscula y ahora todo en mayúscula mpi enter perfecto ahí tenemos cargados los toolchain de open mpi e Intel 2022 ya que ingresamos a un nodo en este caso de la partición labs que son nodos de comprocesadores Intel ahora vamos a compilar este si haces un ls acá en el directorio hay un código ahí que se llama pi y un bajo o mp mpi punto c lo vamos a compilar para compilar con mpi Intel tú ejecutas el comando mpi icc cc mpi mpi ahora nuevamente agregale una i más mpi icc perfecto espacio este código que es pi open mp menos o que es del op espacio y le vamos a poner pi guión bajo con la primera con mayúscula open mp mayúscula mp open mp no mp no mp no mp no mp es el nombre que le vamos a dar este archivo que lo tenemos dentro de un script espacio espacio menos q de queso open mp todo con mayúscula y seguido todo seguido u open mp seguido de la q ya es enter listo no se demora nada lo compiló si hace su nls ves que ahí está el código pi open mp revisemos el script test open punto scratch el p o mp si no 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 perdón el test el test open mp punto scratch el script salgamos de acá este si ya ahora nosotros queremos y aquí está la tarea de de este ejemplo queremos que se pueda correr este script con un único proceso que tenga 10 cpus asignadas por proceso entonces ahí dejamos unos parámetros que están en blanco 10 cpus si y un único proceso y un único proceso por cpu genial genial ese sería entonces lo que quisiera si yo quisiera correr un proceso con 20 cpus subimos el valor de c a 20 el valor de c siempre va a ser a lo más a lo máximo la cantidad total de cores que tiene la partición que yo voy a elegir no sé si si están familiarizados con la cantidad de cores que tiene cada partición o la capacidad que se tiene acceso o la capacidad que tiene acceso claro porque si la qs del usuario no te permite jugar más de 88 cpus la partición no podría pedir 100 no me va a decir que la qs no cumple con los requisitos en este caso por ejemplo la partición labs que era la antigua partición slims tiene 20 cpus por núcleo o sea por nodo no podría pedir 30 me va a decir que no puede satisfacer la cantidad de recursos que te piden entonces guardemos salgamos de este nuevo interactivo que hemos pedido exit ahí salimos y volvemos ya al extract hagamos un ls para que estemos en el directorio y ejecutemos con ese batch la tarea test openmp.spatch ejecuto perfecto sq-a ingresó en el compute node 001 ingresemos ese nodo recuerdan como ingresar un nodo que tenemos una tarea activa así no cuando tú ejecutas una tarea en el clúster te va a parecer ssh ssh cn001 siempre vamos a poder acceder al nodo en el que está la tarea cuando yo tengo una tarea en ese nodo no puedo hacer cn002 por ejemplo porque no tengo tareas ejecutando en ese nodo y normalmente no le pide la clave a 1 te va a pedir la clave en este caso con las cuentas no va a pedir clave dale enter y ya estamos en el nodo una duda ¿pueden mostrar el test de nuevo? el bache si le hace un cat al test por favor si me tengo que salir del nodo donde estoy no no para nada no es necesario ejercicios open cierto si ahí estaría el ejercicio finalmente si te fijas acá en el ejercicio ingresamos un proceso con 10 CPUs y cargamos el toolchain de Intel ya que esto lo compilamos con Intel estamos en el nodo que tiene procesador Intel y ejecutamos finalmente el parámetro SRAN siempre cuando ejecutemos con este paradigma SRAN seguido del programa POPNM ya y a continuación de eso todos los parámetros que están al lado son parámetros que necesita este script en particular para ejecutarse ya no es que eso tengan que incluir ustedes en su script cuando ejecuten tarea esto es parte del ejemplo por ejemplo en Word yo sé que Word le ponen SRAN espacio y estaría ya estos son parámetros que requiere este script que hemos compilado pero es algo ya de un desarrollo distinto ya si corren BAS probablemente sea un SRAN espacio BAS y las opciones que necesita el software BAS para correr los comandos para correr claro pero siempre con SRAN al principio eso también es importante en las tareas que ejecutamos a través de nuestro gestor ahora si podemos revisar ya que ingresamos al nodo CN001 ¿recuerdas cómo ver el estado de las tareas? o sea el uso de las CPU procesadores no es ahí ¿se acuerda? ¿no era H-top? H-top o con top perfecto muchas gracias Nicolás ¿con top o H-top? H-top ya perfecto acá se ve la ejecución de nuestro script si se fijan hay un único proceso ¿se suben un poquitito? ¿este? ¿el PI OpenMP? claro arriba está un único proceso que tiene las 10 CPUs que hemos pedido ejecutar esta es la manera en la cual nosotros podemos verificar que nuestra tarea se está ejecutando de la manera correcta y si se fijan en el uso de CPU al 100% casi ¿ya? se está ejecutando de buena manera un solo proceso con 20 CPUs ejecutando al unísono yo tengo una consulta en el comando no sé si pueda mostrar de nuevo este es el número de CPUs que nosotros le estamos asignando al claro si para este ejemplo en particular coincide con el número de CPUs que está arriba en el menos C estamos pidiendo pero como les digo específicamente un parámetro que se ocupa en ese script que estamos ejecutando en el PI OpenMP en otros softwares que ustedes van a ejecutar y que están compilando en otra plataforma por ejemplo WRF VAS AMBER no es necesario quizás poner ese parámetro porque ese RAM va a tomar todas las variables del M-N M-C y las va a entregar a la ejecución del programa ahora un SQ-A por favor para ver el job ID que estamos corriendo y un S-Cancel por favor a ese job que está en ejecución S-Cancel perfecto si quieres puedes salir del nodo control C ah de hecho se salió solo sí ¿por qué salió solo? porque cuando tú tienes una tarea ejecutando en un nodo y la tarea finaliza el epiloc te va a lanzar y te va a cerrar la conexión sale automáticamente sale automáticamente muchas personas de repente ejecutan tareas en la partición de VAC tareas pequeñas y dicen oye me botó el clúster no terminó y por eso te cerró la sesión disculpa entonces se cierra cuando termina cuando termina la tarea claro está bien ya voy a presentar yo ahora así que muchas gracias por la participación gracias la memoria distribuida por su parte es otro paradigma de computación en el cual se computan múltiples CPUs con un espacio privado de memoria este ya soporta múltiples nodos independientes entre sí pero sí requiere una red de comunicación para estos distintos procesos que nosotros tenemos provisionalmente una red de alta velocidad y en este disponemos de soporte mpi es una interfaz de programación paralela de memoria compartida proporciona librerías CS++ Fortran existen también algunas implementaciones para Python y R con este tipo de paradigma múltiples implementaciones como mpi ICH open mp y mpi que son las que están ahí en negrito que tenemos disponibles y aquí los procesos intercambian datos por medio del paso de recepción de mensajes este es otro paradigma de programación y de computación en el cual acá si se fijan a diferencia de open mp donde el n era fijo era un n1 y ahí incrementamos el número c que era el número de procesadores acá el valor que aumenta es el n acá el n puede incrementar por ejemplo en este uso de partición general que usted recuerda en general tiene 44 procesadores por nodo yo estoy haciendo un n132 el valor c que no se expone acá porque cuando no está es 1 es un c1 son 132 procesos cada uno con un único procesador y estamos agrupando con el ntaster node de 44 procesos o tareas por nodo es decir esta tarea estaría siendo corriendo en 3 nodos a tope no sé si tienen dudas respecto de lo que era OpenMP con MPI como para poder aclarar esas dudas previo al ejercicio y quedar todos claros con ello yo tengo una duda en este caso el n y el ntaster node entonces va a ser el número máximo que va a tener cada lo que antes era el número máximo de CPU por ejemplo para la partición general es 44 claro y el n va si supera el ese 44 va a tomar más de un nodo y lo va a repartir entre dos ¿te viene en eso? sí significa por ejemplo tú puedes hacer la división divide 132 en 44 y te das 3 ahora por ejemplo si fuera la partición main que es una partición ya más grande ella tiene 256 cores entonces yo acá podría hacer un n 512 ntaster node 256 para que corran dos nodos ya pero esto es súper importante porque dependiendo de la partición que yo voy a ocupar la idea siempre si voy a ocupar una cantidad grande de CPU es que coincida con el total de cores que tiene la partición que voy a ocupar ya por ejemplo podría correr con 88 para ocupar dos nodos completos 132 para ocupar tres nodos completos no dejar nodos ocupados a media ya que si yo asigno un 132 y no asigno el ntaster node igual 44 podría suceder de que tengo 132 nodos disponibles y va a caer un core por cada nodo que esté disponible podría darse esa eventualidad imagínate tener 132 nodos computando con un puro núcleo se va a hacer un cuello botella en la transmisión de los datos y va a ser más lenta tu simulación que nunca pero en ese caso por ejemplo si yo porque mi programa escala con el número el número de procesadores que tengo que escoger depende de los parámetros de mi cálculo entonces si por ejemplo yo quisiera tirar algo y me conviene que sea por ejemplo en 60 procesadores me conviene dejar dos nodos a la mitad por ejemplo con 33 o sea dos nodos con 30 procesados cada uno podría ser podría ser una buena alternativa claro cierto lo más lógico lo más lógico ahora el ideal es que si te escala 88 dos nodos con 44 cada uno claro si o si la partición main y lo ocupas con con el con OpenMP en realidad pide 60 cores en esa partición ni van a estar disponibles pero garantizando de que la cantidad de de procesadores el ntasper no es que te diga ocúpame esa misma cantidad en la partición que voy a correr en este ejemplo como la partición general estamos corriendo un ejemplo ahí de n 132 por 44 tareas por nodo para que puedan ser nodos completos los que se ocupan el resto es la misma historia se cargan los módulos y un SRAM y el comando que vamos a ejecutar disculpa como se vería como se vería una tarea del tipo ah mira perdón anteriormente vimos la tarea eh OpenMP que se veía de esta manera cierto era un proceso padre con los 10 eh eh CPU y los de tareas corriendo con sus 10 CPUs así se veía la tarea OpenMP en este ejemplo que vamos a ver ahora de distribuida la ejecución de la tarea MPI se va a ver de esta siguiente manera vamos a ver un proceso con su hijo proceso hijo cada uno con una CPU ya entonces acá vamos a llegar al al cuarto ejercicio y aquí les voy a pedir que también alguien pueda compartir para poder José ¿hay alguien que quería hablar? sí yo tenía la consulta pequeña sí bueno en el ejemplo donde estabas mencionando no es necesario entonces marcar el menos C para reforzar que quieres tres tres máquinas básicamente no es suficiente el menos C se asume como uno ah pero si por ejemplo tienes 40 vas a definir en general 44 en N 132 igual está usando más de uno ¿o no? es que son 132 procesos pero cada proceso tiene una CPU asignada ah ok 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 ah entiendo perfecto en el caso de OpenMP era un proceso con 20 asignas ah ok gracias ya no de nada alguien que quiera compartir para que hagamos este siguiente ejercicio y ahí vamos a pasar a un pequeño break en realidad es que terminamos este ejercicio y ya seguimos con los con lo que viene algún voluntario por favor vayan de a uno nadie nadie por aquí voy a ir preguntando así ya yo 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 javier javier pariño por favor muchas gracias compártenos ahí y revisaremos este ejercicio cortito si si no se preocupe ya ven mi pantalla ahora ahí está ahí se ve ¿no es cierto? si se ve super ya eso se va a acceder a la carpeta a la carpeta ejercicio MPI ya aquí estamos en la en la carpeta primero vamos a meternos al contenido de veamos el contenido de este test MPI punto ¿se ve bien? porque si no puedo yo veo bien ¿no? ahí se ve un poco más clarito sí sí se ve bien ya aquí sale como un algo verde no sé por qué será es que ahí no hay no hay nada ahí hay que ah ya por eso sí entonces la tarea aquí es editar este script de manera que se ejecute una simulación que utilice cinco procesos y todos sean agrupados en un puro nodo ya entonces si queremos cinco procesos habría que cambiar el n ¿cierto? si no me equivoco igual a cinco y tendríamos que hacer por cada nodo un proceso no agrupar de manera que todos se agrupan en un puro nodo ah perdón un nodo cinco procesos en un nodo ahí sí perdón ahí está bien ¿no? ¿alguien alguien que diga lo contrario? creo que el n no al revés son cinco no sé quince cinco tres nodos sí por ejemplo quince ahí el n quince claro y ahí por nodo hay cinco ocuparían tres nodos o sea tres nodos bien digo ya ahí ocuparía tres por nodo exactamente claro pero el ejercicio o sea está bien lo que están diciendo pero el ejercicio dice que la simulación utilice cinco procesos el n tendría que ser cinco y el n también serían cinco y ahí cinco y ahí estaría correcto porque estaríamos agrupando en un nodo cinco procesos ah ok ah claro sí ya como decía anteriormente si yo diera un n quince c5 n tasp pero no cinco estaría ocupando tres nodos con cinco procesos cada uno claro ya y el resto el resto del script es como como ustedes lo conocen ya cargamos el toolchain cargamos bpi es cerrar aquí cargamos intel porque estamos en mpi cargamos intel porque la partición lab tiene procesadores intel claro ya más adelante les voy a dar un poco más de información respecto a las particiones y los toolchain y qué podemos correr dependiendo del toolchain ya que esa es la la modificación que tiene esta nueva estructura por favor guarda el código y ejecutémoslo para guardar era control x ahí está si está guardado ya lo corro ¿cierto? perfecto en el nodo 1 un ssh al cn001 para que podamos hacer un un htop perdón un ssh al cn001 siempre que ejecuten los nodos al principio y y quieran ver el comportamiento una vez que ingresen el nodo ustedes se conectan a ese nodo en particular levantan ahora un htop htop ahí está y pueden ver cómo cómo se está ejecutando es súper importante esto porque ustedes pueden ver el uso de la memoria el uso perdón de los procesos ah y aquí está ocupando casi el 100% claro a veces pasa que tú estás ejecutando y por ahí el otro día hubo un ejemplo de un usuario que ejecutaba una tarea como open mp creo que era y y al finalmente su software se comportaba como open mp el porcentaje de utilización de cada cpu era un 4% era porque estaba reservando malos recursos vaya entonces cada vez que hace una tarea y es la primera vez que la van a lanzar es importante ¿sí? mira acá para que puedan ver mejor el comportamiento que presione la tecla f5 o la t para que vean el árbol de proceso ahí ahí se ve mejor sí acá se ve una tarea con una cpu una tarea con una cpu un proceso con su cpu así es como se comporta como se ve una tarea cuando es mpi a diferencia a diferencia del ejemplo anterior que se veía un solo proceso el árbol de tarea con varias cpu corriendo abajo ese sería el comportamiento de la tarea del estilo mpi ahora si salimos de acá con la q un exit veamos cancelemos la tarea para poder modificarla y ya terminó ahí está cancelemos esa tarea editemos nuevamente nuestro script y ahora quiero ocupar dos nodos con 15 tareas en cada nodo cómo podríamos hacer que suceda eso sin 15 procesos agrupados en este es más directo porque sería 15 por nodo tareas por nodo y dos nodos de partición mira pensé de la siguiente manera en dos nodos que hayan 15 procesos en cada nodo 30 30 30 30 30 15 sería entonces sí ahí perfecto eso nos va a dar 15 3 por nodo si lo ejecutan nuevamente un sbatch ahora me meto ssh ss01 h2 ahí sale sq 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 a sq otro ah y eso es el otro tú no puedes ingresar un nodo en el cual no tengo una tarea corriendo exacto empezamos al cn002 ahí sí hacemos un htop y un t ahí está no t de nuevo ah t de nuevo ahí está ahí puedes ver 15 tareas ejecutando con un único proceso procesado por cada tarea si las contásemos más abajo ah claro sería las 15 tareas y además si tú sales de este nodo una q control c ingresas al segundo nodo al cn003 me salgo de este o puedo hacerlo directamente si ya estoy acá me tengo que salir primero de este nodo inténtalo inténtalo la verdad la cosa sshcn003 ah sí ah se pudo htop la misma historia la misma historia claro y que lo importante es que si te fijas están ocupándose la la cpu al 100% ¿por qué dice que hay alguna cpu 100.1 o 100.1 es es que hay un poquito más de uso en la cp1 pero no ah ya no hay problema con eso ahora eso eso lo vamos a ver igual un poco más adelante que hay casos en los cuales tú estás sobreutilizando recursos es decir tu aplicación levanta mucho proceso y a veces puede estar al 200% el uso de cpu pero eso lo vamos a ver más adelante ¿cuáles son los problemas que eso implica y ¿qué son las medidas que se toman para ello? ya así que ahora podemos cerrar salimos de acá salimos de acá un exit sq-a y cancelemos la tarea para eso sería amigo eso sería vamos a hacer un pequeño break bueno son 10.47 su cafecito si hace falta todo para el orador vamos a hacer un pequeño break 15 minutos y y volvemos ya gracias ya a ver déjame ver son las 10.47 a la 11.5 minutos para que un poquito más para que puedan hacerse un café y ahí continuamos con la segunda parte que va a ser más breve José yo me tengo que retirar porque estoy con comisión académica entonces me están esperando donde vengo y visita básicamente dale no hay problema vamos a acabar la sesión la vamos a subir espero que hoy día mismo si la segunda parte ahí la veo la noche en algún momento que tenga más libre pero de todas formas te agradezco mucho este curso gracias a ustedes por participar este es el último curso estamos evaluando hacer más cursos pero de momento tenemos el básico y el avanzado estamos viendo si y lo mismo le digo por favor respondan la encuesta porque así también podemos ver cuáles son las necesidades de ustedes así que ahí también pueden el diploma de participación de los cursos así que a quien ha participado en ambos va a tener el certificado de participación es el título así que a las 11.5 nos vemos retomamos la presentación y eso cómo lo organiza amigo el hecho de entregar como diploma o es netamente por porque ustedes tienen la lista de quien ingresó a dos creo que ahí fue Esteban el que lo mencionó efectivamente tenemos la lista de quien ha participado y como se llama también vamos a hacer bueno no ahora sino que más adelante pequeños talleres en donde tienen que mandar sus resultados y en base a eso y los conocimientos que adquirieron se va a ir entregando pero eso a futuro pero por ahora por participación y respondiendo encuestas así que importante la encuesta en la encuesta también ahí vamos a ir filtrando responde encuesta participó certificado no responde encuesta vetado nada pero eso así que nos vemos en 15 minutitos más 11.5 ya estamos al aire estamos listos ya están están conectados me imagino están atentos ya son las 11.5 así que vamos a seguir con la última patita de este curso estoy presentándose se ve bien en la presentación ahí debería haberse ¿cierto? ahora sí ya perfecto ya entonces habíamos quedado habíamos visto dos ejemplos OpenMP MPI OpenMP tenía un único proceso con distintas CPU asignadas al proceso MPI eran múltiples procesos con una sola CPU asignada al proceso y con un NTASPER para poder agrupar esa CPU ¿ya? ahora tenemos otro paradigma de 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 programación de computación que es el híbrido y es una mezcla entre OpenMP y MPI ¿ya? acá hay una manera distinta en la cual las tareas se van a ir viendo y se van a ir ejecutando ¿ya? acá se debe indicar el número de procesos y la cantidad de CPU asignada a cada proceso y se debe agrupar por procesos por nodo entonces acá ya tenemos un distinto una distinta manera vamos a incrementar el N y también vamos a incrementar el C y a la vez también vamos a asignar cuántas tareas quiero por nodo en este ejemplo tenemos 16 procesos y cada proceso va a ocupar 5 CPUs por proceso y vamos a agrupar de 4 procesos por nodo ¿alguien se imagina cuánto vamos a ejecutar en el final en cuántas CPUs vamos a ocupar? 80 estamos ocupando 16 procesos y cada proceso va a ocupar 5 CPUs 16 por 5 80 muy bien y vamos a ocupar 4 nodos porque estamos agrupando de 4 tareas por nodo es decir cada nodo va a ocupar ¿cuántas CPUs? 4 por 5 20 esa es la manera de ejecutar tareas del estilo híbrido vamos a alternar va a ser un como su nombre lo dice MPI con OpenMP ¿cómo se vería un trabajo híbrido? de la siguiente manera en un nodo podríamos ver más de un proceso con todas sus hebras o hilos corriendo acá vamos a ejecutar el último ejercicio espero que alguien pueda compartir pantalla para que lo podamos revisar va a ser bastante simplecito pero bien ilustrativo para este caso así que agradeceré que alguien se ofrezca voluntario por favor mientras tanto les cuento un poco el ejercicio mientras se decide alguien a participar vamos a ingresar nuevamente a nuestra carpeta que ya hemos descargado el curso avanzado vamos a a ingresar a nuestra wiki a nuestro generador de script este desarrollo que está por parte del equipo para que podamos explorar un poco cómo funciona y creemos un script vamos a ir apoyando en cada caso cosa que después tomemos este código que vamos a generar lo peguemos en nuestro carpeta de de híbrid de ejercicios híbrid y ejecutemos y hagamos un acheto para ver cómo funciona este script así que quien quiera por favor les pido que puedan participar antes de empezar que va a nombrar así a a voz viva de manera dedocrática yo lo yo lo hago perfecto voy a compartir y va a tener un diploma de participación con convención honorífica con distinción ahí o no se ve ahí sí ya perfecto entonces primero que tú ya estamos en la carpeta de híbrid hay que revisar la wiki en el hpc si puede abrir un navegador porque hay que hay que tipear algo ¿no? supongo sí vamos a navegar en esta página esperemos un momento entonces tú tendrías que abrir una un navegador sí espérame un momento para abrir ya estoy la no sé si ven lo que yo yo no estoy viendo no sé si ya lo voy a yo tampoco veo veo hay que presentarle si yo creo para que se vea la ya ahí o no perfecto ya esta es nuestra wiki de paso le informo acá que pueden buscar esta información sobre nuestra plataforma y y hay algunos ejemplos también de software disponible y ejecución de tarea ya al lado izquierdo hay una un link hacia el generador de script este general es súper útil es un desarrollo acá del equipo pero notable aquí hay un resumen de las particiones que hay la cantidad de nodos que tienen así que y la cantidad de de CPU que tiene cada nodo lo que yo le he explicado hace un momento atrás ya entonces acá en el ejercicio vamos a acceder a la wiki y necesitamos crear un script que se llame test hybrid punto sbatch ya ese script va a tener las siguientes consideraciones lo vamos a ejecutar con una programación del tipo híbrida acá hay que asignar un correo de usuario un nombre que le vamos a asignar a la tarea el nombre un nombre en particular para esta tarea puede ser cualquier nombre que tú estimes conveniente open mpi ese es el email pero bueno da lo mismo no perdón disculpe no te preocupes es súper importante cuando ustedes ejecuten tareas poner por ejemplo su su correo para que llegue la notificación ya que así también cuando la tarea empieza a entrar en ejecución les va a llegar este correo y va a llegar un link para poder ver el compostamiento de la tarea que cada 5 minutos más o menos a partir del primer 5 minutos empieza a mostrar un gráfico del uso de los recursos no sé no sé si se recuerdan del curso de iniciación si es súper importante así que mira como Waldo puso su correo más adelante después te hay un correo y después puedes proyectar inclusive el comportamiento de la tarea ya entonces el tipo de programación va a ser y vida necesitamos que sean dos procesos muy bien agrupados en un solo nodo y cada proceso utilice cinco hilos cinco CPUs perfecto ahora sí respecto de la memoria 1000mb la partición arriba vamos a seleccionar en el caso lo vamos a correr en labs pero si puede subir un poquitito selecciona la partición sí general general está bien general está bien después le cambiamos el nombre nomás en el script final vale ya ¿qué más podemos ver acá abajo? número de nodo reservado un nodo total Intel 2022 acá tiempo de ejecución yo puedo decir hasta cuánto quiero que ejecute digamos la tarea sí ahí puedes seleccionar un parámetro de de SLAM que la tarea cuando llegue no sé a la hora de ejecución o a los cinco días con tres horas la tarea se mate sola porque tú estimas que ya después de eso en más ya no no te va a generar quizá algún resultado mayor por ejemplo estamos buscando el número de pi quizá ya con un mes corriendo yo considero que ya no lo voy a mejorar tanto para lo que necesito ¿ya? ¿Toolchain Intel 2022.00? ¿como comentario? ¿escuchá? creo que se cambió arriba los CPU sí se cambió al cambiar la partición entonces eran uno dos procesos con cinco CPU por proceso ahí y en un solo no perfecto ¿puedes copiar el script que está arriba? acá lo copio y nos vamos al editor a la terminal un momento voy a cambiar acá para terminar aquí abro un script ¿no? ¿sabes? 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 no, no, no da lo mismo da lo mismo el nombre que tú dale .spatch .spatch ¿vale? ¿ahí? sí pegamos el contenido ya cambiamos la partición solamente que la vamos a dejar como labs ¿ahí? sí y listo y acá y entonces tenemos n2 ntasp.node en este caso los de nosotros queremos queremos hola 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 se le olvidó cargar los toolchain y no ah perfecto lo hago de ello lo hago de inmediato lo guardo y lo cargo ¿no? o primero vamos a discargar algo carguemos el modo carguemos el switch en el intel 2022 00 ¿cómo es? ¿intern? no, no, no en el script ya recuerda que siempre el script es el que va a cargar todo lo que tú necesitas para poder correr perfecto ¿y dónde lo hago? acá ¿o no? sí a continuación igual acá hay como unas secciones que nosotros dejamos determinadas como para ah sí sí ahí lo estoy viendo cartados toolchain ¿cuál coloco? intel ml espacio intel slash sí 2022.00 ¿ahí? sí ah y falta ml y algo más de los módulos abajo era el open mpi y esto con ml la primera la o es con mayúscula ah de los módulos de nuevo ml ¿cierto? ml espacio y la o es mayúscula la o es mayúscula open mpi eso y vamos a ejecutar esta tarea acá en la presentación hay un a ver déjame si te lo puedo copiar acá en el en el en el chat cómo va a llegar y a ver no la tengo como vista presentación damos un segundo ¿cuánto igualdo? ¿quién habló? Mauricio Mauricio Arenas bien tanto tiempo sí pero estaba muy seguro años años vamos muchos años más de 10 años más de 10 años estamos en presencia de un momento muy lindo eso es lo bonito de estos cursos se presta para para reencontrarse exactamente bueno entonces anoto algo ¿no? déjame dejando ese comando que está ahí ese run ah ya para copiar y lo reemplazo ¿no? sí por 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 sí acá sí dale nomás perfecto hay una pura salvedad con el ejercicio ¿ah? es que yo estoy pidiendo dos procesos pero agrupados uno o no dos no eso está bien eso está bien ya pero ya y ahora hay que colocar el número de tareas con cinco hilos cada proceso pero esos dos procesos los quedan en un puro nodo ¿recuerdas que hay una variable que era el ntaskpernode sí? sí como el valor ntaskpernode está como uno eso significa que va a haber un nodo para cada proceso y yo creo que los dos procesos estén en el mismo nodo entonces ese valor deberíamos modificarlo en este caso alguien bueno me imagino que el valor ya no es uno así que sería dos ¿acá? sí el ntaskpernode igual dos ya sé dos nodos por el n el n en los procesos perdón dos dos por nodo claro dos procesos por nodo ¿y aquí dos nodos? dos procesos está bien el n es dos porque son la cantidad de procesos el c son la cantidad de hilos de CPU que asigno a cada proceso ya está bien porque yo digo que quiero dos procesos y cada proceso utilice cinco CPU está perfecto el el tema que yo quiero agrupar los dos procesos en un solo nodo entonces para poder agrupar dos procesos en un solo nodo el n tiene que ser igual al ntaskpernode perfecto claro si yo quisiera por ejemplo cuatro procesos en nodos separados sería un n4 ntaskpernode pernode uno para que haya solamente una tarea por nodo si quiero que sean cuatro procesos agrupados en dos nodos sería un n4 ntaskpernode dos para que quepan dos en uno y dos en el otro esa es como la lógica de agrupar si espero que quede claro si tienen duda podemos podemos retomarlo no hay problema es para esto este curso ya entonces ahora guardemos esta este script y ejecutemos una consulta una consulta ahí el el open mpi ¿cuál va a tomar como por default? porque si lo trato de cargar desde el generador de script tengo varias opciones y me acuerdo que comentaron que si no colocaba ninguna opción tomaba el que está por default ¿alguna diferencia? el más reciente el más reciente el más actualizado podríamos cargarlo a ti mismo otra cosa en el script automático a mí me salió en un tool channel mlpurch si no no es necesario mlpurch simplemente hace que limpia todo lo que podría estar cargado se recomienda siempre poner un mlpurch previo a cargar los módulos o si dentro de tu script en algún minuto va a cambiar de de alguna variable puede hacer un mlpurch y volver a cargar más limpiamente así que no no hay problema con el mlpurch ¿y en el caso de export o mp y bajo places ¿es igual necesaria como para indicar cuáles son los cores que hay en este caso solamente para el ejercicio para este ejercicio este skin en particular generalmente todos los scripts que tu corras en la plataforma no requieren ese export ok gracias vale ejecutemos la tabla entonces hagamos un sq-a ok aquí tenemos ven la pantalla va ahí ahí está ocupando está ocupando dos claro el uno y el tres da lo mismo lo del cpu que dice a cuatro mil noventa creo que jose en el ejercicio anterior ejecutó otro sbatch y no el de veamos bien eso porque estaba viendo acá este sbatch no no corresponde porque el otro reservó tres no quedó en el ese tarea que se está viendo quizá alguien está ocupando la misma cuenta y ejecutó otra tarea la memoria está muy alta si podemos bajar la memoria a mil ah sí recuerdo que estaba a mil había colocado a mil ya en general se escribe ahí está guardemos hagamos un ls veamos el archivo de salida de error eso quería preguntar a mí me sale eso mismo ya acá el script que estamos ejecutando py hybrid veamos copiar el py hybrid el 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 archivo ese y y vamos a veamos el script punto sbatch ahí no entendí copio el py hybrid copia el nombre el nombre de py hybrid ya y abramos el script task sbatch bim script task no pero bim lo abro y copio ya perfecto y aquí lo copio no si porque es run espacio y falta el nombre del ejecutable ahí o no si y lo ejecuto de nuevo lo guardo si ya ese patch ya ese sq menos a el que termina en 63 ahí está tu tarea ya esa es la tarea que enviamos por eso anteriormente si te fijabas estaba ocupando dos nodos y no era lo que estábamos pidiendo ahora ingresa el nodo cn002 ah ah no fue rápido se cayó a ver que el que termina en 63 estás con la cuenta student noventa y seis ¿cierto? si student noventa y seis si esperando la rendición tenemos un segundo de la empresa algo y termino dura poquitito pero pero ejecuta si puede ejecutarlo nuevamente ya ahora corre bien ahí está ah ahí está corriendo vamos al nodo cn001 un htop y aquí ya estaríamos viendo lo que habíamos mencionado dos procesos un un at de la t por favor ya ahí están los dos procesos en un único nodo utilizando las cinco cp cada proceso que había que cambiar del script finalmente veámoslo revisémoslo ahora me voy el número el número el número este time estos steps era más chiquitito el número que había estaba pegado entonces la tarea terminaba ejecutaba pero terminaba para este script en particular ese valor tiene que ser bien grande el steps ¿dónde está el step después del SRAM pero ojo es para este ejercicio en particular no tiene relación con los ejercicios que ustedes puedan cobrar de simulación ese valor mientras más grande lo hacemos más va a durar la ejecución del script que son la cantidad de steps que va a generar entonces por eso como estaba más chiquitito se tiene terminada rápido ¿no es que había un error por digamos no había error de toolchain ni de los módulos cargados era el step que estaba muy corto y básicamente eso y yo puse este valor acá el threads igual 5 que coincide con el número C de arriba pero esto es específicamente para la ejecución de este script o sea podríamos decir que con el modo híbrido este ejecutable obtenía un mejor rendimiento porque duraba mucho menos mucho menos que el OpenMPI y el MPI había que agrandar la cantidad de pasos que tenía que ejecutar claro eso también es un punto ¿cuántos cero agregaron a los pasos? hartos más nomás que sea o nueve puede ser el nueve es un número mucho mayor que el cero entonces es cantidad de pasos que va a dar no pasa nada como mira con unos 20 de 20 ceros para adelante ya al menos puedes poder ver el ejercicio correr un buen tiempo es ejecutable el de pi ¿qué calcula pi? ¿qué hace? ah de calcula pi ahora claro como teníamos un valor de step más pequeño que lo estábamos haciendo en otro ejecuciones de pi que fue OpenMPI la ejecución en híbrido fue mucho mejor fue mucho más rápido entonces eso va a depender netamente de del código que nosotros vamos a correr en el caso de ustedes hay compilaciones que son dependiendo del tipo de programación que se van a ocupar no es que yo pueda ocupar cualquier programa como híbrido o como OpenMP o como MPI por ejemplo en Word hay compilaciones que son DMPAR son SMPAR DM más SM que DMPAR es de memoria distribuida que sería MPI SM es CharMemory OpenMP y el DM más SM es la mezcla de los dos que es el híbrido entonces ahí también hay un tema dependiendo de la compilación que está en el clúster es como yo también la voy a terminar lanzando como tarea con estos parámetros eso es algo que el usuario tiene que saber al minuto de cuando pide compilar un programa o una instalación de un software o buscar algún software que está en la plataforma generalmente los software te dan una indicación de que si son paralelizables y en qué modo de programación están así que ahora sigo compartiendo yo podría compartir yo que a mí me sale un error que me gustaría preguntar sí claro creo que ahí se ve sí bueno corrí este este que es casi lo mismo de hecho es lo mismo sí y me sale este error ahí lo que faltó sí en el step hay que colocar step en el en el script después de mp y macro hybrid acá steps ahí sí es con con ese ¿no? de pasos con ese steps ah ya gracias me pasó lo mismo a mí ah ya ahí está ahí perfecto ya gracias vale voy a compartir entonces yo pantalla ahora ya ahora tenemos y vamos ya en esta última etapa lo que es eh ya un segundo si la tengo la que me vean subutilización y sobre utilización de recursos ya la subutilización es cuando tú reservas muchos recursos pero en realidad estás ocupando mucho menos de lo que realmente eh necesitas ya entonces hay recursos que quedan ociosos cuáles son las consecuencias de la subutilización primero que todo se les va a generar un aviso en las primeras horas un mail les va a llegar a sus cuentas avisando que están haciendo una subutilización y si esta subutilización continúa ya por dos horas eh la tarea se autocancela por acá es un sistema que tenemos ahora hay veces en las cuales hay códigos que los podemos ver en conjunto que tienen un comportamiento raro ya eso eso pasa a veces no en todas las tareas pero hay códigos que dentro de la ejecución del programa en algún minuto ocupan muchos recursos y de repente hay periodos valles largos que no ocupan recursos y están haciendo algún proceso interno pequeño para esos casos y si las tareas son canceladas las podemos revisar en conjunto podemos ver el comportamiento con este gráfico que les va a llegar al correo de utilización de recursos una vez que tú ingresas a tu correo y podemos ver si es que la tarea realmente tiene ese comportamiento o no o habría que cambiar la forma en cual se lanza ¿ya? otro lado la sobreutilización es cuando tú reservas una menor cantidad de recursos pero los procesos realizan un mayor uso de esos recursos entonces el porcentaje sube sobre el 100% en el uso de CPU como lo veíamos en H2 ¿ya? acá también se genera un aviso email recomendamos cancelar estas tareas ya que puede generar problemas en la ejecución nosotros siempre como en el HPC siempre estamos velando porque el uso de los recursos sea lo más óptimo posible en toda la ejecución y ya que como es una plataforma compartida con otros usuarios probablemente si yo estoy reservando mucho y estoy ocupando nada le estoy quitando la posibilidad a otro usuario de poder ejecutar su tarea la idea es que las tareas puedan entrar ocupen lo justo y necesario con un pequeño umbral obviamente en caso para que no se caigan pero que permitan que puedan tener la mayor cantidad de usuarios corriendo ¿cómo consideramos nosotros su utilización? dependiendo de las particiones ya sea main general flashman v100 mi para main el uso de CPU bajo un 75% para nosotros su utilización y el uso de RAM menos de un 70% también general menor de un 70% de CPU menos de un 75% de RAM y para el resto que sea largeman v100 mi100 y mi210 el uso de CPU menos de un 80% es su utilización para nosotros y menos de un 75% de uso de RAM entonces hay un pequeño umbral que nosotros dejamos abierto para que uno pueda abrir un poquito más en caso que no lo sepa pero ya es importante estas cifras como tenerlas claras y para complementar un poquito José en la presentación anterior la v100 la mi100 y la mi210 son particiones de GPU en el caso que estén lanzando en esas particiones y no están reservando la GPU y no se estén utilizando las tareas se cancelan porque corresponden a su utilización la GPU es un recurso claro entonces si la reservan y no la utilizan también se cancelan las tareas o si reservan dos y ocupan una también se cancelan tienen que reservarlo o sea reservar lo que van a utilizar y utilizarlo realmente claro ¿puedo hacer una consulta en eso? hay veces que yo he tirado alguna tarea y ha estado subutilizado en RAM ¿hay alguna manera de modificarlo on the fly? ¿o tengo que cancelar y volver a tirar? como los recursos de RAM no se modifican como en caliente o sea hay que cancelar no ahora cuando tú estás haciendo sobre utilización de recursos que lo que puede pasar es que el nodo en el cual estás ejecutando se vaya así por decir de espalda quede pegado ya que las CPU están tan agotadas que no tiene tiempo para poder responder al sistema operativo y inclusive se podría hasta quemar este nodo por sobre exigencia de CPU se van a calentar mucho por estar demasiado estresada y el nodo no va a responder entonces nunca nunca entre comillas debería ser el uso de CPU el load de carga del HTOP del uso de carga nunca debería ser superior a la cantidad de CPU que tiene el nodo eso es como un indicio y si yo veo que mi proceso está en un 200% de uso de CPU cada proceso es porque netamente estoy haciendo una sobreutilización así que eso estaría estaría de todo siempre estar velando por revisar que esto no suceda siempre el uso óptimo es lo más cercano al 50% o sea perdón al 100% del uso es lo que se recomienda ¿Consulta? que había mencionado de que si uno tiene problemas con esto de la subutilización de recursos por ejemplo de RAM como que a veces se utiliza más y a veces menos dependiendo de qué parte del proceso está ¿eso se puede hablar con ustedes? les manda un correo y podemos como ver este proceso en particular claro porque he tenido problemas así y la verdad claro pasa un proceso en que solo está haciendo algo que no es multi-threading por ejemplo y me lo cancelan porque no está acabando tanto CPU y se va a hacer medio complejo si tú no escribes un correo lo revisamos de hecho generalmente la prueba que se hace es dejar tu tarea en una lista por así decir una lista blanca para que no sea cancelada y una vez que finalice revisar las métricas de la tarea el comportamiento y ver si realmente hay un umbral de uso de RAM que fluctúa dentro de la aplicación y es un problema neto de la aplicación o sea o si es que realmente están mal pedidos los recursos porque si nosotros vemos el gráfico y vemos que está ocupando un 15% de todo lo que reservaste en todo momento no hubo un tope un poco más netamente hay que bajar los requerimientos de uso de memoria RAM o de CPU pero eso es conversable todos ustedes nos envían un correo y nosotros siempre con la mejor disposición de poder ayudar ¿A qué correo sería? ¿Soporte? ¿Algún especial? Ah ya Ok Nosotros vemos por ejemplo si tú no sé supongamos tu job dura 6 horas pero en la hora en la primera hora tiene un pic de que ocupó toda tu memoria RAM de los 10 GB que reservaste por ejemplo ese pic nosotros los consideramos ¿Ya? Si después baja 2 GB nosotros consideramos siempre el pic más alto que tuvo ¿Ya? Es un comportamiento constante el uso de memoria RAM ¿Ya? Entonces si al principio consume mucho y después consume menos no pasa nada está bien o si al revés está bien pero si por ejemplo tú reservas 100 GB de memoria RAM y siempre ocupas 10 GB ahí sí te vamos a cancelar la tarea porque está ocupando o reservando recursos que no está utilizando y lo podría utilizar otro usuario ¿Ya? Ya En el uso de memoria RAM de CPU es distinto y ahí es un promediado en el tiempo ¿Ya? Para el uso de GPU se aplica la misma que aplicamos para memoria RAM si tú en un momento ocupas GPU y luego no eso es lo que consideramos que ocupaste en un momento Perfecto Disculpen Pablo una consulta pero ahí ustedes nos pueden avisar que estamos reservamos más de lo que estamos utilizando como página que haya llegado un correo automático Por eso en el S-Batch es importante que ustedes coloquen su correo electrónico porque ahí le llega un correo cuando inició la tarea cuando terminó la tarea si es que tuvo error la tarea le llegan también bueno en este correo viene un link en donde ustedes le pueden hacer click y los manda un gráfico en donde ustedes pueden ver el comportamiento de su job esas métricas se actualizan cada 3 minutos entonces cada 3 minutos se van obteniendo el comportamiento que van teniendo en tiempo casi real porque es cada 3 minutos lo hacemos en menos tiempo porque la cantidad de datos que se recolectan es muchísimo por la cantidad de usuarios y la cantidad de tareas y la cantidad de CPUs que tenemos es muchísima entonces cada 3 minutos ya es suficiente pero ese gráfico como yo le digo sirve harto también como previo a siempre está a la disposición de atender sus consultas pero de repente previo a consultar si tu tarea fue cancelada tú ingresas a ver este gráfico que te va a llegar en el correo este link y vas a ver el comportamiento un gráfico bastante explicativo y te va a mostrar la cantidad de memoria RAM que ocupaste y eso ya te va a gastar la cuota superior y te va a decir cuánto fue el máximo que ocupaste como la CPUs también reservaste 20 pero ocupaste 5 claro yo digo sabes que estoy pidiendo más de lo que estoy ocupando te debería reservar 5 solamente primero te mandamos un aviso de que se encontró subutilización de recursos se te manda un correo luego a las siguientes 4 horas se cancela la tarea y se manda un correo también informando que se canceló por tal motivo en el caso de sobreutilización solamente informamos que están sobreutilizando los recursos Pablo no sé como algo más interactivo puedo mostrar un ejemplo porque yo corrí una donde creo que daba gráficos buenos sobre y cómo llega el correo y así no sé si sirve sí claro sí comparto mi pantalla déjame dejar de compartir bueno yo ahí está aquí se está viendo ¿se está viendo sí ya perfecto este correo que le tiene aquí está por ejemplo aquí este correo llegó lo hizo hace 10 días es una dinámica molecular y corrió durante una hora y media y se completó y todo y bueno llega así primero te envían un link aunque también se puede ver de hecho uno antes porque aquí queda uno que está pendiente es como el aviso ya tu tarea empezó y después cuando se completa o a los 10 minutos te llega puedes meterte acá donde dice aquí y te va actualizando estos son tres gráficos que el uso de CPU el uso de la memoria y la utilización por ejemplo en este caso ocupé una CPU y bueno la está ocupando toda la ocupación 100% el mínimo fue 97,4 o sea fue excelente el uso de CPU sí de hecho hice lo que se llama benchmark dentro del clúster para ir viendo acá hay un detalle acá lo que te indica esta primera pestaña es que estás utilizando una CPU perfecto segunda pestaña veámosla mira clic acá está indicando que esa CPU la ocupaste en un 98% un 98.6% ya ahora no siempre si es que tú ocupas una CPU el porcentaje de esa CPU es 100% o cercano al 100% claro puede ser que tú reserves una tarea 20 CPU pero esas 20 CPU utilizan un 20% en total ¿cachai? de hecho aquí sale el S-Batch también si lo quieren ver ahí está ahí está el S-Batch claro también está el uso en la tercera pestaña está aquí está la memoria de utilización por RAM reservada claro y esta fue la que más a mí me costó que se diera así bien porque uno tiene que ir probando la memoria por CPU casi siempre nosotros ahora en los ejercicios poníamos 1000 pero aquí yo lo tuve que ir bajando bajando hasta que quede un gráfico bien porque si no quedaba mucha claro ahora nosotros si tú reservas una CPU y 1000 o sea un giga no cancelamos porque es lo mínimo que nos permitimos claro pero que igual esto es feo la verdad si se fijan porque aquí imagínense se está ocupando casi 130 imagínate con no sé 2500 se ve horrible va a estar va a estar muy abajito del gráfico no va a estar ocupando nada y obviamente un desperdicio de memoria que la podría ocupar otra persona que va a correr o que realmente la va a ocupar claro acá hay una pestaña que a ti no te aparece que es cuando tú utilizas una una GPU aparece otra pestaña más que te indica el uso de GPU pero como estás reservando solamente CPU te aparece se agradece mucho que nos hayas compartido esta parte de la presentación porque es súper importante que vean ese correo le va a servir bastante eso voy a dejar de compartir pero eso era vale no gracias a ti gracias acá y ya como para ir un poco finalizando ya esta presentación tenemos lo que son los toolchain yo lo he mencionado en varias oportunidades y el toolchain básicamente es un conjunto de herramientas que se utilizan para desarrollar software ya para desarrollar software y eso incluye los compiladores ensambladores trazadores y todas las herramientas que podemos necesitar para crear un programa un ejecutable ¿cuáles son los usos? como mencioné compilar software gestionar dependencia y librería y optimización de rendimiento dependiendo de la arquitectura específica actualmente tenemos toolchain en uso que son Intel 2019B Intel 2022.00 AOCC 420 Foscuda 2019B cabe mencionar que AOCC es lo que corresponde para las particiones que son AMD y acá hay una pequeña tabla que espero que sea bien ilustrativa para ustedes en la cual estamos mostrando particiones en este caso por ejemplo main como les mencioné en un principio y debug tienen procesadores que son del estilo Sazón de AMD entonces acá los toolchain que pueden funcionar las aplicaciones para correr en esas particiones es el toolchain AOCC 420 que tenemos disponible ya fuera general podríamos correr con la partición Intel 2019 o la Intel 2022 ya porque son dos con CPUs Intel cabe destacar que 2019 ya está deprecado estamos migrando todo lo que pueda ser posible a 2022 todavía quedan algunas aplicaciones con Intel 2019 pero es posible que no tengan un mejor comportamiento ya que está bastante desactualizado ese toolchain ya todavía funcionan algunas cosas pero ya todo lo que se está haciendo de aquí en adelante o va a ser con Intel 2022 o con AOCC para las otras particiones y también están las particiones V100 que son las tarjetas GPU NVIDIA que están con Foscuda 2019 y las MI100 y MI210 que corren bajo las particiones de toolchain AOCC muchas con ROCKM ahora la pregunta del millón es sé que existen particiones sé que depende de la partición del software ¿cómo sé yo qué software me va a servir en qué partición? porque si yo hago un email spider WRF me van a aparecer varias versiones pero yo no sé cuál va a ser la que me va a corresponder para por ejemplo correr el WRF en la partición main que son CPUs AMD yo no sé cuál de todos los WRF que me van a aparecer ahí van a ser entonces se crearon unos alias que cualquier persona en su cuenta de usuario del clúster puede ejecutar y hay tres alias que nos van a servir para poder diferenciarlas y poder hacer una búsqueda de software está el all software que en realidad me permite buscar cualquiera pero también está el intel software y el AMD software si tú ejecutas en la terminal AMD software enter te va a cargar una variable de entorno en las cuales tú acto seguido cuando hagas un ml spider WRF te va a mostrar todas las instalaciones de Word que son para AMD y como son para AMD yo ya sé que las puedo correr ya sea la partición main o de bar porque son las particiones que soportan procesador AMD si hago el si ejecuto este alias que es intel software me va a mostrar las versiones de Word que puedo correr en general o en largement ya y así sustantivamente así que espero que que claro no sé si hay alguna duda respecto a a este último punto que son los touchings yo creo que es algo sumamente importante por el cambio y la edición del start web que esta nueva versión del clúster que tiene estos nuevos nodos de cómputo que nos sugiere también esta esta actualización teníamos todo anteriormente compilado con Intel ahora se sumaron dos particiones gigantes que son AMD entonces ya el software antiguo que corría con Intel no lo podemos correr en main ni en debug porque es una compilación totalmente distinta y es lo que y es lo que en realidad hace un clúster es convivir con distintas infraestructuras y distintos nodos en un mismo para todos no sé si hay alguna duda respecto a esto por favor prueben esto alias acá hay un pequeño ejemplito aquí de el usuario Dave Bowman ejecutó AMD software y ya automáticamente se cargaron todas las variables para que cuando él haga un ml spider WRF mostró todas las versiones que tenemos instaladas de WRF que son para la arquitectura AMD de hecho todas estas tienen un CEN4 que es el tipo de familia de procesador AMD que tenemos actualmente en esa partición y ya con ello empiezo ya a despedirme agradecer su participación espero que el curso haya sido de su agrado recuerden por favor responder esta encuesta que tenemos compartir sus opiniones todo lo que podamos mejorar nosotros totalmente abiertos para mejorar si pueden completar el ciclo obviamente los que hicieron el ciclo pueden postular este certificado que es un certificado de momento de participación y siempre recordar nuestros enlaces de interés que es nuestra página oficial nlhpc.cl la documentación la pueden encontrar en nuestra wiki cualquier contacto duda consulta felicitaciones a soporte arroba nlhpc.cl y también pueden revisar nuestro canal de youtube youtube.com barra arroba nlhpc y un bajo chile donde pueden también revisar los videos que se han subido de los cursos anteriores y algunos videotutoriales que se están actualizando algunos ojo que estamos actualizando algunos videotutoriales ya con este cambio de infraestructura se añaden algunas cosas nuevas Esteban les va a compartir ahora nuestro enlace de la encuesta de satisfacción les juro que no van a demorarse más de dos minutos en contestar son tres o cuatro preguntas con evaluar con una nota y un comentario Maribel vamos a revisar el listado de las personas que se inscribieron versus las personas que participaron durante la charla además de quienes responden la encuesta esos van a ser nuestros puntos de control para ver quienes son las personas que han participado en los dos últimos ciclos de curso básico y está avanzado Natalia y Zamora vamos a enviar darnos unos segunditos vamos a enviar por el chat la encuesta estamos haciendo un pequeño ajuste y también lo vamos a enviar por correo electrónico lo actualicé Esteban revisadora debería estar excelente no lo pensé pero sí está aquí déjame compartir pero ya debería estar por mientras aprovechar de hacer una pregunta que me quedé con la duda no entendí muy bien por qué se hizo la compilación de ese programa en modo interactivo al principio del curso sí es por el mismo por la misma y un poco para para explicar el tema de de que lo queríamos correr una infraestructura que era Intel los nodos que son de nodos login cuando tú ingresas a un a un usuario ya tú vas a sacar el nodo de BAC que son LFR1 o LFR2 que son infraestructuras AMD entonces si yo compilo en la infraestructura AMD el código que quiero correr en Intel no me va a funcionar probablemente va a compilarlo quizás pero va a funcionar mal o netamente no va a funcionar entonces esa es la idea y para las personas que también de repente quieran correr alguna aplicación que saben compilarla con Intel y la quieren correr en la partición general o en LARGM podrían quizás compilar algún pequeño programa si es que tienen los conocimientos ingresando de manera interactiva perfecto gracias así que pucha agradecerle la participación muy buen curso todo muy participativo espero que cualquier duda la hagan llegar están las puestas siempre abiertas para nuestro soporte arroba nlhpc.cl nos inscriben un correo y con eso ya estamos terminando el curso espero que que haya sido de su de su interés y se hayan ido sabiendo un poquitito más de lo que ya sabían muchas gracias muchas gracias vale muchas gracias chau 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 que estén super